Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo lo Digo mi dolor Dí lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya, ya no, no te queda bien Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Y tú, libreto de siempre tan repetido Y tú, libreto de siempre y que no iré detrás Y tú, libreto de siempre y que no iré detrás Y yo no, no te queda bien Y yo no, no te queda bien Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido otras despedidas que en verdad Dedicarte un beso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y que a manos de mi memoria que por las noches te pueda ver Porque nunca metí estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón te quiso esconder Mira la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a mirar tu boca Y ahora mi boca Me dirán que si tú regresas Vas a quedarte Porque aunque sé que te perdí Yo iré a buscarte Y sé que no podré dormir hasta encontrarte Le prometí a mi corazón Volverte a ver Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Yo que me acostumbre a estar arrepentida Sigo esperando a que llegue el día En el que decidas volverme a ver Porque nunca metí estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirán la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Que y ahora mi boca Y ahora mi boca dirán que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque aunque no sé que te perdí Yo iré a buscarte Y sé que no podré dormir hasta encontrarte Le prometí a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte